¿Dónde llevas eso? Mira, la puerta azul que no es una puerta. Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo voy a alcanzarlo? Chico, ¿por aquí? Chico, ¿por qué? ¿Vas a llevarlo a todas partes? A lo mejor. Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Ya puedes alcanzar el cuenco. ¿Qué significa? Semilla. Recuerda la forma. Ya lo sé. Chico, chico, chico. ¡Venga! Es una puerta. Genial, el de los cuernos ha vuelto. ¿Qué querrá ahora? Me cae fatal. Volverá. Oh, no. La barca no está aquí. Está al otro lado del lago. Pues volveremos por donde vinimos. El elevador. ¿De verdad tenemos que volver por aquí? Se te ocurre otra manera. No. Entonces. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usa el oído, adáctate. Correcto. Gracias por ver el video. 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 Dispara. Dispara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué terrible error? ¿Hemos ayudado a los malos? Yo. ¿Vas a ponerte en plan engreído y a decirme que no deberíamos habernos metido? Ya basta. ¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro. Chico, lee esto. Chico, lee esto. Chico, lee esto. Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo. ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo. Si mamá estuviera aquí... Si tu madre siguiera con vida, ¿no estaríamos haciendo esto? Mmm... Atreus. Olvídalo. Vale. Entonces... ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes. No. No estaba allí. Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... Vigila esa lengua, chico. Hasta que acabe el viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con falta de duelo. Llora a tu manera. Y yo lo haré a la mía. Lo siento. Lo siento. No sabía que... No. Lo entiendo. No sabes como soy. Sé que no ha sido fácil. En la luz, sentí pasar solo un momento. Si eso te sirve de algo. Me... Alegro de saberlo. De verdad. Entonces... ¿Volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aliento negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? ¿Qué quieres decir con que veo con los ojos de un niño? En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido. Pero... Padeces para no volver. Tú... Conoces la guerra. ¿Verdad? Las guerras se libran por dos motivos. Por supervivencia o por sacar algo de ellas. Los mejores soldados suelen ganar las batallas. Pero las guerras las ganan aquellos dispuestos a sacrificarlo todo con el fin. ¡Qué observador! Soy famoso por mi atención al detalle. En Midgard hay un templo abandonado que un enano amigo mío convirtió en su almacén personal. Está lleno de tesoros de toda clase que reunió durante sus viajes por los reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista agresivo, llamémoslo así, de artilugios mágicos. Cuantos más tenía, más deseaba. Ningún reino le parecía peligroso, ninguna reliquia arriesgada. Incluso se aventuró en Niflheim para buscar una piedra de afilar. Sería una buena piedra de afilar. ¿A dónde va esta historia? ¡Ahora lo verás! Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encontréis algo útil allí. Bien. Gracias, Indri. No las merece. Ah, y... si encontráis la piedra de afilar, pues... sería estupendo que me la trajerais. Os aconsejo precaución si vais al almacén. Estuve allí hace más de un siglo y está lleno de todo tipo de inmundicias. ¿No se molestará si le robamos sus cosas? ¡Qué va! ¡Está muerto! O... eso creo. Ah, disculpa. No tienes que disculparte. Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino recogiendo objetos impagables que no le pertenecen a uno. Bueno, ya tienes algo. Lo que necesita, jovencito. ¿Está que...? Eh, exquisito. Modestia aparte. ¿Y para ti? ¿Hay algo más que tuviera que deciros? No, 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 no. ¿Otro fragmento de la clave? Veré si puedo encajarlas. ¿Te hablo? Bueno, yo podía sentir lo que sentía el animal, lo que temía. Avísame si vuelve a ocurrir, ¿de acuerdo? Lo prometo. ¿Ahora qué? Tenemos la luz. A Midgard. ¡Ahora! 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 ¿Qué raro es pensar que todos los reyes existen en el mismo espacio, uno sobre otro? Es como si esta sala nos hiciera viajar sin movernos. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando. ¿Pero sabes lo que de verdad cuenta? ¡La consistencia! Y eso es algo que a mí me sobra a puñados. ¿Qué has hecho? Mejorarla. Bien, cuando se te quite esa cara de asombro te... ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Antbari, que trabaja junto a las minas de Volundur. No sé nada de él desde hace... no sé, unos cien inviernos. Quizá esté muerto, pero... Si nos coge de camino. Ah, ya veo cómo va. ¡Al tajo! ¿Qué quieres? ¿Quieres alguna cosa más? ¿Quieres alguna cosa más? ¿Quieres alguna cosa más? Ya veo. Solo querías mirarme a los ojos. ¿Te acuerdas del camino de vuelta al aliento negro? Por supuesto. Tenemos que atravesar el puente hasta la torre de Vanaheim. ¿Vamos a por el aliento negro o a explorar? Tú decides. Yo no soplo si no soplas tú. Pasamos esa estatua de Thor antes con la barca, al salir de la cueva de la ruta. ¿Y esa qué dirección es? Es media mañana. El sol está ahí, así que... Eso es de nada. ¿Sulo este? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Correcto. Sigo sin poder leerlas. Anda, mira. La magia de la bruja aún cubre esas varas de desdén. Nos ahorrará tiempo. A ver. Chico. Huh, interesante. Quizá debería tomar nota. ¡Ah! ¿Habéis estado ya en el almacén de Fafnir? ¿No necesitáis inventaros excusas para saludar? ¡Atento! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Padre, ¿crees... ¿crees que ahora podré llevarla? No, he dicho que no. Vale. ¿Quién crees que esculpió la cara en la montaña? Tú lo sabrías mejor que yo. Gracias. Mira dónde pisas. Los descuidos pueden retrasarnos. Vale. Ahí está el aliento negro otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Ver si la bruja tenía razón. ¡Funciona! Tenía razón. Venga, vamos a terminar. ¡Suscríbete! ¡Esponsciona! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! El camino está bloqueado. Pues trepamos. Madre decía que antes de que desapareciesen, los gigantes visitaban las montañas de Midgard. ¿Desaparecer? Sí, parece que un día decidieron marcharse. Nadie sabe por qué. Es posible que volvieran a su hogar. ¿A Jotunheim? Puede ser. Quizá la cara de la montaña sea un homenaje a un gigante importante. La boca, lo logramos. Más aliento negro. Es como el de la puerta de Jotunheim, el templo de Tyr. Los gigantes estuvieron aquí. ¿Es un ciervo? No recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo. ¿Quién será? El suelo, chico. Eso no significa nada. Falta algo. ¿Crees que hay un segundo cristal de luz por aquí? ¿Cómo crees que llegó eso ahí? ¿Sabia? ¿En una cosa? ¡Qué raro! ¡Fuiasta! ¡Señor! ¡Fuiasta! ¡Fuiasta! ¡Vamos! ¡Comb! ¿El acertijo ayudará? ¡Nada! 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 Este lugar debió de ser valioso para los gigantes. Es como si nos pusieran a prueba. Vale, parece correcto. ¡Gracias, Junta! Runas. ¿Una respuesta al acertijo del cuenco? Significa libertad. Probemos. ¿Cuál es el acertijo? Ni bestia de Junta, ni siervo temeroso. Ni árbol inmóvil oyen mi voz. No entiendo Junta, pero libertad encaja con lo demás. Hay un cristal en ese soporte. ¿Lo entiendo? Eso ayuda, ¿no? ¿Habrá que bajar para subir? Los pasajes son pequeños para un gigante. ¿Por qué te ríes? Ah, era en serio. Siempre soy serio. Lo olvidé. Madre decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son una raza, como los elfos y las uldras. No es que sean grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Vale, en su caso, gigante significa enorme. Pero solo hay una. ¡Gilanta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me gustaría ser ese tío! ¡No me gustaría ser ese tío! ¡Suscríbete! 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 Eh, son muchos cuerpos. Dime lo que ves. Bueno, parecen nombres, no gigantes. Correcto, ladrones de tesoros. ¿Ves las trampas? Sí. Afortunadamente saltaron todas. Agradece que sigan muertos. ¡La estatua! ¡Hemos pasado! ¿Puedes verlo? ¡Sí, señor! Oh, este es Durathlor. Uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen. ¿Seguirá allí? No lo sé. Chico. Ya he visto esa lengua antes. He visto esa lengua antes. ¡Ahora, suceso! ¡Ahora, suceso! ¡Gracias! ¡Ahora, suceso! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que sé cómo funciona La garra está a un lado Y si soltamos esto... ¡No! ¡Chico! ¡Oh no! Creo que la cuerda se ha atascado bajo la roca Ha sido imprudente Sí, señor Lo siento, señor Se atasca Pero tal vez podamos subir por ahí Después de... Bueno, de deshacernos de esas cosas ¡Ja, ja! Por arriba, ¡cuidado! Por arriba, ¡cuidado! ¡Uh! ¡Oh! Creo que cada vez lo hago mejor No creo que sea buena idea Podrías romper la cuerda ¿No será mejor encontrar como subir? Me preguntaba quién había despertado a todos los Trogur en la montaña ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué pasa con ese Trogur? 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 ¡Ya está! ¡Mira! ¡Otro farol! ¡Roto! ¡Déjalo! ¿Para qué servirán? Tienen algo especial Tienen algo especial Lo percibo ¿Qué pasa con ese Trogur? ¡Déjalo! ¡No! 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 ¡Ja! ¡No! 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 ¡Si! ¡Now ya está! ¿Has usado a vagoneta para subirnos allí? Listo. Lo que no sea útil, déjalo. Lo sé. Listo. 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 Chico, tenemos que sacar la cuerda de ese desastre que dejaste arriba ¿Crees que se podrá subir por el pasaje que se abrió? Veremos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Uf! Parece que pesa. ¡Imposible! ¡Bien hecho! Apuesto que ahora funcionará la polea. Tal vez así podamos subir. ¡Prepárate! ¡Atención! ¡No! 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 ¡No es bueno! ¡No puedo, no puedo! ¡Atento! ¡Ojalá tuviera fuerza para hacer eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la rueda! 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 ¡Vamos a la rueda!